Soy Horacio Seguiminoz, tengo 47 años, soy panadero, me gusta mucho el folclore, mi relación con el folclore viene de mi vieja que cantaba tango en ese momento y me llevó mucho cómo tocaban la guitarra, porque en ese tiempo se tocaba mucho tanto con la guitarra y nombró un poco la guitarra y me gusta mucho el folclore. ¿Qué vas a interpretar? Voy a interpretar el perfume del carnaval, el carnaval. Música 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 Te felicito Horacio, estuve muy contento. Primero lo principal que te hayas animado. Exacto. Te hayas animado porque sé que no querías participar, dijiste que no estabas preparado y muchos de los compañeros de acá en la academia dijeron, ¿Cómo no vas a participar si tenés tremenda voz? Hay que animarse, acercarse. Esto es una experiencia que se los digo a todos que es para divertirse. ¿Para divertirse para qué? Para pasar un lindo momento. Una experiencia linda de vida. Te felicito. Música Música Música